¿Qué tal gente? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. No es necesario meterle un poco más de contexto, porque ya soy diamante. ¡Bum! Primera vez en diamante. La verdad nunca pensé llegar a este elo, este rango máximo que por ahora está que implementen el nuevo. Ya llevo aquí durante 10 temporadas, este es mi undécimo jugando, así que ya para la otra ya tendré el hermoso marquito y el avatar de diamante. Porque, pues, eso quiere decir la verdad. Quizás haga otro vídeo de cómo me siento, cómo fue que llegué, pero solo quiero mostrarles la última partida. Mi última partida de cómo llegué a ese diamante. O sea, estaba en 1993 por aquí, cuando estaba jugando contra este mainteros, y tuve que pasar un chingo de pruebas por aquí, perder por aquí y ganar esta partida con la justa. Esta partida fue clave, porque después de... Mucho volumen. Después de hacer esto un poco de spam, la gané. Apenas la gano, porque se venía con todo. Estábamos muy rojos, y cuando yo quería hacerle un poco de esto, y nos golpeamos aquí, quería spamearme, y ¡puf! Esto de acá fue lo que resultó la antepenúltima partida. Ya en la penúltima... Aquí el oponente se quedó muy quieto, creo que se le fue el internet o algo así. Y yo, como todo buen caballero, aproveché para matarlo. Sí, lo sé, lo sé. Pueden decir que estuvo mal hacer eso, pero... Si es por subir llenamente, vale la pena. Pero no se quejó, ni me denunció. Y esta es la última partida. Aquí todo legal. Estaba jugando contra... Milo Studio. Milo Studio. Síganlo en Twitch. Creo que es Barzooka. En esta última partida, la verdad estaba muy nervioso. Tenía que jugar lo más tranquilo posible, porque antes de llegar aquí, tenía el día de ayer tres chances de llegar a Diamante. Estaba en 1994 y 1997. Perdí tres veces, como el cojudo que soy, sin ofenderme. Y pues la cagué. Y luego ya el día de hoy, en la mañana, mientras estaba en clases de academia, decidí esforzarme un poco para ver si podía llegar durante mi receso. Y vaya que le estaba haciendo bien el mainteros, pero... Yo soy Maison X, ¿a qué puedo decir? A puro hacha nada más. A un arma, demostrando lo que parecía imposible y todo eso. Los que decían, si no maineas guantes, no vas a subir. Y todas las mebadas que me decían. La verdad, tuve que afinar un poco los guanteles en esta última partida, si no me equivoco, un poco de esto. Lo básico, pues, que se hace con guanteletes. Hacer esto casi era para hacerle un rig, pero no me salió. Un poco de esto por acá. Un poco de esto por acá. Tirándole el arma, ya practiqué cómo. Pero casi me caga. Casi la cago. Le empleé un poco de un arma. Y con recovery, bendito recovery, llegué a gastarle la primera vida. Para que luego, quién sabe cómo me quitó la segunda vida, porque no recorro cómo. Perdonen si no tengo el filmora, por ahora no lo quiero usar. Porque estoy usando sin editar y grabar este OBS para que se vea un poco más improvisado y como si fuera en vivo. Así que si fuera a editar videos, pues lo haré pronto. No se preocupen. Así que luego vendría un poco de esto por acá. Un poco de esto, un poco de esto. El main de los quería golpearme. Yo ya me sentía más nervioso porque estaba tratando de golpearle, tratar de golpearle y un poco de spamear. Porque no mames, estaba bien nervioso como para subir. No me sentía tan listo para jugar esta última partida porque sentí que le iba a cagar como el día de ayer. Eso de ahí ya lo llevo afinando demasiado tiempo y vaya que sí me salía muy bien. Grampón claro, por supuesto. Y acá, la belleza del pastel. La cereza. Un poco de esto por acá y me vengo con recovery. Ya faltaba solo uno, nada más. Ya estaba un poco más tranquilo y a la vez desesperado porque quería buscar al oponente para generarle daño y dejarlo lo más rojo posible salvo que este me mate y quedemos a una vida. Y creo que el oponente también estaba nervioso. Como para tratar de golpearle. Porque no sé si estaba nervioso o era el internet por estar transmitiendo en Twitch si no me equivoco. Pero wow, si se dan cuenta en estos últimos instantes no sabía cómo golpear. Literal, hacía cualquier cosa. Literal, muy nervioso. Yo soy una persona un poco nerviosa así que se emociona rápido. Quería grabar cómo me emociono, cómo suspiro, cómo digo let's fucking go de cómo suba diamante. Pero se me olvidó. La emoción, disculpen. Quizás cuando subo por segunda vez la otra season lo haga. Si se dan cuenta, estaba haciendo ataques a los pendejos por aquí y por allá. Ya faltaba poco. Ya literalmente casi emparejé la partida hacia mi favor. Grampón no me sale. O con spam porque spam de Rimen es lo mejor. Y esto y ¡ah! Ahí sí fue donde me descrito en todo. Le dije let's go y un chingo de lisuras. Y para los que no me creen pues... ¡WALA! Oficialmente el Rimen peruano es diamante. Aunque la leyenda en sí no es diamante. Pero en sí en general sí ya llegué a diamante. Así que... No sé qué decir la verdad chicos. Es un honor y un gusto haber llegado acá. Lamento si no estuve subiendo vídeos o dejar un poco de lado del canal. Porque estoy en academia y eso. Para preferirme para la universidad. Así que espero que puedan entenderlo y esto. Y quiero subir este vídeo para que vean mi última partida diamante. Quizás, no sé. Estar un poco más relajada en esta parte. Y enfocarme un poco más en mi estudio. Porque si es que ingreso a la universidad pues todo bonito. Y quién sabe qué cosas salga más en el canal. Así que creo que sería un... Hasta pronto por aquí. Espero que les haya gustado este breve vídeo sin editar XD. No olviden suscribirse si es que son nuevos. Sin nada más que decir. Yo soy Maison X de El Regimen Peruano. Y bye bye.